muy buenos días corazones de la bienvenida al canal hoy andamos bien temprano 9 y media de la mañana y ya vamos a coger el coche tenemos muchísimas cosas muchísimas cosas ustedes vienen conmigo mi amor mírenme por aquí ando tempranito dice que tempranito el que madruga dios lo ayuda bueno yo siempre me levanto temprano igualmente voy a quedar con mi amigo darío que me ha invitado a desayunar mi amor me ha dicho vamos a desayunar vamos a ir a una cafetería súper rica digo bueno pues para allá vamos mi amor que tenemos que socializar y pasarlo súper bien estaba pasando por el chino mi amor porque no sé pero él necesita que le saque las cejas que tiene una boda un evento no que se va a casar no sino que ya saben que él es cantante entonces nada necesita arreglarse sus patas araña estoy pasando por el chino rapidísimo un 80 me compró esta pinza miren con brillanticos y todo mi amor vamos a ver qué tal tiene buena pinta la punta porque la otra el antoni me la descacharro está bueno ya saben la última vez sacando los pelos a un monte bocas a limarla hasta con el afilador de cuchillo eso que se hace así entonces nadie bueno paso compro una un 80 pequeñita que la pues y estos ganchitos de pelo que ya se me habían acabado y a mí me gusta porque yo esta parte de aquí de la goma yo le engancho una un ganchito de pelo le doy la vuelta fra y luego sabes aquí en la goma le doy la vuelta y lo pincho así no tengo que estar cogiendo el moño pasándolo de un lado para otro y toda la historia bueno nada me voy a dejar de hablar que no quiero que este blog sea tanto de bla 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 vamos a ver qué hacemos vamos a ver qué comemos vamos a ver qué comemos ay dios mío tengo el coche de atrás pegado ahí mira está civil señores aquí para aparcar los espacios chiquiticos se aprovecha se aprovecha muchísimo si ustedes ven cómo está el coche ahora yo como saco esto de aquí mi amor tengo que hacer una de maniobra que para qué decirte vamos a ver cómo hacemos esto y mira para así es que no ni acelerar ya está pitando el sensor gracias que estos coches tienen sensor de de aparcamiento pero es que óyeme la metió ahí que para qué es tan lindo y espectacular 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 corazones ahora que estábamos hablando de coche resulta que yo me entero el otro día que este coche que tiene bueno este coche que haya día me lo me lo cambió mi amor ya se cogió mi ip está para él pero bueno no importa porque le hace falta más espacio pero si él me cogió mi dragón rojo y entonces me enteró yo que este coche tiene para también marchas pero no con palanca si no tiene una palanquita aquí que uno le va dando tic 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 y puede ir cambiando las marchas así que para que no sea automático de todo lo puede llevar automático lo puede llevar con éste a con marchas pero hoy lo cambiando miren aquí lo voy a enseñar esto tiene un montón aquí esta palanca de aquí ves esta palanca es para cambiar las marchas y me dice alguien bueno pero cambia las marchas y dios ay dios mío es que esto tiene una cantidad de botones que yo no los toco y yo le dije que yo no toco los botones capaz que te rompa algo rompa algo del coche yo no sé para qué funciona nada de esto igualmente tiene estabilizador es decir cuando tú vas a 120 aquí tocas un botón que me dijo no sé cuál es y hace no hace falta que pongas el pie en el pedal ella va a esa a esa velocidad de resistencia pelatura a esa velocidad que le pusiste a 120 si quieres que baje hay también bueno en fin nada que tiene un montón de chismes un montón de chismes pero yo mi amor soy de cambia marcha primera segunda y tercera y nada más pero mi amigo qué bonito qué lindo está cambiando qué bonito está darío qué te iba a decir daddy dale saludo a tus corazones a mis corazones no no yo te dije que yo quiero un café con crema acá dice y un croissant bueno corazones llevo media hora conduciendo por culpa de sentirás que es una tortuga es una jicotea sin carapacho siendo yo alante en el coche de atrás yo esperándole alguna esquina y llega y una redonda y que se demora y la gente yo le doy paso a la gente yo voy con calma yo no tengo prisa imagínense que venimos del taller no casi parece que hemos ido a tarragona no está ni un kilómetro y eso me perdí literal y yo me metí en el sentido desde este hombre de los joveos el coche porque ya cogió su coche y yo cayendo la teoría yo ya lo perdí en una rotonda de ésta y va yo el pulipada y me metí por allá por donde vivía las ingrimas para todo bueno en fin vamos a desavionar ahora me va a hacer la ceja y miren si tengo actuación mañana y parezco vamos allá dentro de esta provincia que tienen que contratar a mi amigo que pone el pecan bueno es poner la cosa buena la salsa la música música espectacular que la hace la verdad donde el baile anima todo aquello como desayunar donde se abre la vuelta la puerta qué delicadeces con estas cositas que tiene que rico dios mío tarta de manzana a los caques no está tienen una pinta y éstas me encanta a mí las de crema de las de yemas de las de yemas que rico lutería nacional de navidad ya empieza dios mío las millones de los millones a caer tienen que visa más rica de queso de cabra calentita deliciosa la verdad que la comida bueno yo en principio me he cogido este para mí este para dar y ahora traen el ahora nos traen el café con leche ay qué rico está había muchísimas cosas pero yo no puedo no puedo pegar mi mamá en tus bombones maquinaria me lo ponen para que me regala mira un bolsito a tu perro descontrolado esto que esto es queso por arriba gratinado ya vamos a ir metemos la mano con un buen puñado un buen puñado de para llevar para misa carina también mira con bastante cremita no como una sola no 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 pero se ve que están más buenas las pizzas tienen una pinta de las que me amó son las 10 de la mañana yo ahora mismo no me voy a comer una pizza había muchísimas cosas rica y pero no me he pecado digo bueno he pecado solo con ella esto tiene azúcar y grasa por un tubo pero bueno según la tanda niño para que vaya a comer algo para aquí al lado de donde yo vivo esto es un pueblito un pueblo que se llama vila seca es precioso es pequeñito pero es muy bonito justamente aquí delante tiene el parque por aventura que no creo que ser más grande de españa si no me equivoco y es espectacular tienes unas atracciones estupendas entonces nada voy a ver si a darío le saco las cejas en algún lugar porque tiene esas patas de araña en candeló es bien bonito ya que estoy aquí aquí ahí está el jardilán que es un centro comercial donde venden cosas para animales llegaré para comprar peces que fue donde estuvimos la última vez comprando algunos peces porque la pecera creo que está muy grande para 45 veces entonces voy a comprar 45 más para aumentar la manada y que se vea un poquito más poblada por vivir hay miran ha visto un semana allí darío un semana abierto esa tienda me gusta pueden de buenos productos baratos y la ropa de muy buena calidad es decir está muy bien porque es algodón ahí donde yo me compro las camisetas estas así de grande sí chula y darío más dolor de barriga lo que me acabo de comer el café y es y aquí en el baño ahora yo no sé me ha dado los demás ríos creo que después de tantas grandes te pico un carajo y dijo te has cagado no estaba como tenía como el dolor ahí y sabes que no sé parece que de tanta azúcar o la grasa no hay no sé porque yo no desayuno tan temprano no pero yo ya yo hago hay unos de esos largos y solamente tomó café pero bueno vamos a sentarnos en una sombra mira ya hay un banco este pueblo es muy bonito mira los edificios la arquitectura es muy tranquilo darío vivió aquí mucho tiempo si es que los edificios se ve que son nuevecitos el edificio que bonito aquí se vio muy bien es muy tranquilo un pueblo muy tranquilo está la parte de los chaleados sobre todo desde la gente con guaniquiqui dale darío a ver si encuentras por ahí una jeva es bien chula y unos parques bien grandes me recuerdo hace muchos muchos años que yo venía aquí vivían muchos latinos muchos dominicanos viven aquí no sé si ya vivían mucho mirar mirar las canchas de ocio aquí daría en el sol está bien chulo me gustan estas casitas así estas casitas este estilo de casitas así me gusta la arquitectura pero con el mejor separado porque al final ahí es como un edificio acabas escuchando el vecino a mí lo que me vuelve loca son los áticos los áticos a mí miren esos áticos de arriba esos áticos allá arriba que están con aquel cristal eso sí a mí me encanta siempre me ha encantado los áticos que yo siento de que los áticos tienen mucho espacio estás arriba no sé me gusta más que una casa ahí juegan cancha ahí juegan cancha mira las canchas qué bonitas no aquí hay buena diversión para la gente teatro a tomar otro cafecito porque este sujeto después de sacarse sus pestañas peluas sus cejas peluas le apetece otro café yo no puedo no puedo porque yo tengo un dolor de barriga horrible en la barriga tengo ganas de pop 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 entonces no no voy a tomar nada más el fue adentro a buscar este bar restaurante es muy bonito por dentro y hay varios ensaló hay varios restaurantes este se llama teatre un lunch bar mira qué sol no se me ha sentado eso porque está empezando a refresca mi amor está empezando el frío aquí en españa y qué rico me encanta el frío me encanta eso tú estás como tu perro loco y desquiciado de tanto de tanto café lo que desquiciado está como el perro tuyo ay dios mío chisme vamos a llegar a comprar los peces y dos mi amor para que se sientan hay como se dice acompañados para que se sientan acompañados mis peces porque siento que están solos que se aburren y no justo mi amor no justo a mía que morena que morena viene caminando por ahí chuchu yo llevo ahí y este es mi momento se me está escalatea el otro día estaban en el líder mucho más grande en el líder no en el si en el líder a 9 con 90 y eran el doble grande de ésta y estaban en 30 euros en el 27 con 99 de aquellas eran el doble un sueño esto es increíble esto es un sueño decoraciones plantas todo lo que sea para lograr cosas para los animales increíble me encanta a mí estos lugares yo lo disfruto yo quisiera tener un montón de dinero para comprarme de todo para decir algo voy a cambiar mi casa de todo el molito fue y que compre todas las cosas y los pongas mira esto para otoño ahora para el otoño es que vos estamos bonitas los colores lindos espectaculares pero bueno nosotros vamos lo que vamos con cuatro veces miren esto están súper preciosos son de agua caliente yo necesito de agua fría cuando estos son de agua caliente son tropicales miren qué cosa más bellas espectaculares comprado ahí no se ven tres en amarillo bueno dos en amarillo y uno es pinto pintico tiene naranja negro y es blanco así como albino tan preciosos por ahí como para casa que los voy a meter lo voy a meter en la pecera primero hay que aclimatarlos un rato y después ir echando poco a poco el agua bueno aquí te ponen las instrucciones en esta bolsita que te dan te dicen como tienes que hacerlo bueno nada corazones ya se acabó el paseo por el día de hoy voy para casita seis temprano no son las doce del día no doce menos cuatro cuatro no sé si este reloj está bien ay dios mío mira que me reído con mi amigo como vieron estuve en el mercadona mi amor porque siempre faltan cosas resulta que yo quería hacer bueno quiero hacer voy a hacer un estofado de ternera que estuve sacando la carne y yo me lo tengo que comer con plátano ya ustedes ya me conocen todo lo que sea cosa de caldo bueno casi todo me lo como con plátano entonces tuve que buscar plata también quería un ambientado para la casa les enseño la compra me he comprado esto que son 800 gramos de gamba mi amor para hacer una comida rica y deliciosa mira como vienen gambones de los grandes esto me costó 8 euros y algo no llegaba a los 9 euros aquí tengo el flash de todo una barra de pan para la merienda mi baby que veía bueno lo voy a buscar ahorita colen este ambientador que es espectacular estos ambientadores de mercadona son súper rico a mí me encanta son automáticos y vienen con un dispensado que yo tengo un montón entonces lo voy a abrir y lo voy a poner al lado de la puerta miren estos estos ambientadores ves este es el nivel 5 aquí te lo pones y si la intensidad de la fragancia es fuerte a mí me gusta muchísimo son seis fragancia uno es spa perfume termal finlandesas a una finlandesa de relajante y aromaterapia y bueno en principio tres perfumes y sensaciones tiene esas seis sensaciones que rollo que rollo con el pollo entonces miren para cuando hayan mercadona se hay que porque hay personas que no lo saben yo ejemplo un momento no lo sabía hasta que lo aprendí estos ambientadores traen esta zona de aquí ves y aquí te dice te indica que tienes que rascar tú rascas y eso cuando tú rascas desprende el olor a lo que huele el ambientador a lo que ve el ambientador de la casa ves tú rascas ahí y eso desprende el olor entonces tú no hueles y sabes a lo que huele el producto no tienes que abrirlo ni nada por el estilo ya rascando ahí siempre que rasque todo el mundo que rasque sale el olor y nada lo voy a abrir ahora porque ya lo voy a poner no voy a ponerle en a buscar ahora voy a buscar el el aparato porque esto se conecta a la corriente a ver les sigo enseñando perejil en polvo porque no tengo que por cierto tengo que ir a buscar yo siempre compro natural pero bueno siempre me gusta tener uno de reserva cuando en natural se me acabe ya se me había acabado esto tengo que ir a buscar la sal del himalaya salami porque en el mercado no lo venden en el sal del himalaya el salami este le encanta tanto en aguacate estos aguacaticos que vienen cuatro tres con setenta y ocho carísimos carísimos vamos a hacer lo que comenzar un pimiento verde porque lo que tengo es rojo porque lo que tengo son verdes estos son el pimiento grande este yo suelo comprar uno porque son bastante grandes pero verdes y compro varios pero en guay este ambientado para la ropa ambientado no suavizante bueno perfume para la ropa que por cierto tengo un truco que huele riquísimo y el ya bien lo que me dijo lee que rico lia la ropa que no sé qué y es que yo preparo un poco de esto con agua y alcohol en un recipiente y luego pulborizo la ropa después de la bala cuando la atiendo la pulborizo y dejo que esperar que se seque y te queda el olor más impregnado mucho mejor que sólo la lavadora este plátano banana que me gusta muchísimo como les dije y por aquí por último pero no menos importante la patata que me hacía falta para hacer el estofado de hoy y todo eso me costó veinticinco con setenta y dos te lo enseño porque acá hay una de mis corazones mil la familia pilón me dice lee contó esas cosas que compraste yo con ese dinero no compraría ni la mitad en esta que aquí la comida en españa es barata pero antes costaba menos antes las más baratas todavía muchísimo más barata es increíble ha subido muchísimo entonces bueno pues imagínense estas pues cositas es verdad que hay cosas ejemplo que sube el precio como los langostinos estos la gamba grande que esto costó 8 8 con 75 si no pues las tres cuatro cosas hubiese costado un poco menos pues nada veinticinco con 72 en el día de hoy mi amor se fueron a mercadona hay señor de verdad gastar para ir al baño comer para ir al baño dinero para ir al baño ustedes se creen que no pero es que yo pienso así yo digo ay dios mío con lo que uno va al baño quien inventó que había que comer tanta comida o según qué comida es tan cara para usted misma cómo está qué pasó y me tiene loca qué pasó esto se quita los tapones y ahora se pone aquí este es el aparato lo venden también mercado una pero yo tengo tres o cuatro de otras veces que he comprado y ahora lo voy a poner tiene niveles mi amor porque como todo mejor aquí en esta casa tiene niveles lo voy a poner al máximo para que esto coja ambiente ambiente es rico a mí me encantan los ambientadores yo limpio con muchos ambientadores en el suelo y estas cosas sobre todo la alejía me encantaba limpiar el suelo y el baño me encanta que huele alejía pero me gusta también que la casa huela rico y bueno este lo voy a posicionar aquí al lado de la puerta que está a mitad de la casa para que la casa huele rico 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 oye por dios puedes parar de estar en esa lloradera y más lo es demasiado siempre estás lloriqueando tú siempre estás lloriqueando no puedo salir no puedo hacer nada mi rey no puedo hacer nada yo es un amor de loco mira cómo se pone es un amor de loco él está aquí parado abrazándome no me puede ver salir porque me extraña mucho abrázame abrázame dame un beso dame un beso dame un beso dame un beso y más que me llegue al alma dame un beso dame un beso para que ustedes lo vean dame un beso dame un beso dame un beso dame un beso que me llegue al alma dame un beso y más ustedes dirán esta niña está longa de momento empieza a cantar empieza a gritar mi amor es en la alegría la vida vivan su vida disfruten disfruten y pasen la bien por cierto estado está seco 9 agua puchi estado con mi amigo dando una de chisme pero dame una de chisme yo no sé dejen más en los comentarios ustedes cuando se junta con una amiga con un amigo no sé sabes que ustedes actualizan del chisme que hay en el momento de todo en general porque hemos hablado todo generar hasta de los artistas esto que ahora está entendido dig este de eeuu no me recuerdo bien el nombre para qué les doy nombre todo lo que se está destapando aparte de la gente que nosotros conocemos mi amor hemos metido una lata y un chisme que para que yo creo que esa gente debe estar con los oídos que le pica pero él me dice si ustedes no hacen lo mismo y cómo se sienten yo me siento súper bien cuando me encuentro con mis amigos empezamos a hablar de todo en general de todo de todo de todo y mira que ella como va y aquella la conozco y aquella fue novia mía y aquella no sé qué ay dios mío mi amigo bueno hasta una novia se encontró de camino una que fue novia de él ay ya lo solté Darío es igual miren esa vamos a guardar eso esas gambas están deliciosas déjame coger un plato más grande quiero sacar una pasta de noche miren eso qué clase gambón exactamente gambón mi amor mía qué delicia esto es la plancha no se atravesa eso tiene no sé si es una alimentación súper rica voy a sacar unas cuantas primero que lo voy a hacer en la cajita sí para que se descongelen porque están congeladas esto es rico ay qué rico mira a la Antony le encanta ya de con 5 gambas de esta ya come una persona esto es una ración 5 o 6 gambas de perna si una persona comemos y altito más están ricas 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 qué grandes las vas al plato con gusto bueno ahí se va a quedar o que las voy a descongelar todas me amora eso se va a comer hoy mismo hoy 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 voy a fregar y ya he puesto el estofado voy a recoger esto y viene quitado ya 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 ya